¡Tú lo que quieres, una coqueta, coqueta! ¡Tú lo que quieres, una coqueta, coqueta! ¡Coqueta! 100% música electrónica ¡Tú lo que quieres, una coqueta, coqueta! ¡Tú lo que quieres, una coqueta! Tío, y no lo respetas ¿Quién es tu novio? ¿Y no lo respetas? ¡Tú lo que quieres, una coqueta! ¡Tú lo que quieres, una coqueta! ¡Tú lo que quieres, una coqueta! 100% música electrónica 100% música electrónica 100% música electrónica